Bueno, pues os vamos a enseñar cómo trabajar el arnés para perros que en principio les preocupa un poquito. Aquí tenemos esta preciosidad que se llama Selly y os siente que eso le es de Leal Khan y lo único que tenéis que hacer es esperar a la intro. Mirad lo atenta que está. Esto es porque vamos a trabajar una cosa que no le gusta nada, pero no lo sabe, pobrecita. Es que de verdad es un angelito. Bueno, yo soy Enrique Solíos de Leal Khan y tenemos aquí a Selly. Y vamos a trabajar el asociarle el arnés, ¿vale? Lo vamos a trabajar porque además a ella desde pequeñita no le gustaba nada la presencia de los arneses en el cuerpo porque tiene una sensibilidad corporal muy alta. Pero os vamos a enseñar cómo trabajarlo para perros que en un principio no les gusta o les ha preocupado el arnés desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al principio siempre condicionarlo de forma agradable. Lo tenemos por aquí el arnés, pero lo vamos a coger y en cuanto lo tengamos, lo ve, enseguida relacionamos solamente su presencia con estímulos agradables o apetitivos. Su presencia con estímulos agradables o apetitivos. Y en este caso es o jamón o pavo, en su caso, bajo en sal, que le motiva mucho más que los premios que utilizamos habitualmente. Cuando ya tengamos esto trabajado, ¿vale, Peque? Lo que hacemos es intentar. Muy bien, Peque, el que se vaya acercando, pero los refuerzos en comida se los damos por dentro del arnés, ¿vale? Metemos la mano dentro. Porque, ¿qué es lo que nos interesa? Colocarlo de tal manera, coger las cintas y colocarlo de tal manera en que pueda meter la cabeza dentro. Este es un arnés de Freedom & Color, que es una empresa que fabrica arneses muy buenos, que nos interesa para poder meter la cabeza porque se pone fácilmente. Lo vais a ver en el proceso completo. ¿Veis que ella ya está atenta y antes le preocupaba? Esto para ella es increíble estar tan cerca del arnés porque no le suele gustar nada. Pero poco a poco, si nosotros lo queremos hacer, mezclarlo con un toca, bien. Trabajamos un target que ya lo hemos trabajado en otras ocasiones y lo que queremos es enseñarle que ese target puede ser también por dentro del arnés, con lo cual, toca, nosotros vamos empezando a hacerle tocar y reforzarle por dentro del arnés. Todo lo que sea la presencia del arnés tiene que ser condicionado de forma muy paulatina y en días muy sucesivos. Aunque ahora lo vais a ver en una sesión para poder enseñároslo, esto se ha trabajado a lo largo de mucho tiempo. Cuando ya tenemos eso controlado, podemos utilizar o el target o el luri y lo que hacemos es intentar que cada vez introduzca un poquito más la cabeza, pero al principio le reforzamos y lo sacamos. Todos los refuerzos, por aquí tenemos también, todos los refuerzos se los vamos poniendo, pero todavía le sacamos el arnés, todavía no queremos ponérselo completamente. ¿Cuál sería el proceso? Cuando ya tuviéramos todo puesto, ya sí que lo pondríamos del todo, pero tenemos que reforzarle eso y luego, toca, bien, bravo, pequeña. Tenemos que reforzarle el ponérselo, pero después queda otro proceso, que es engancharle la otra tira y también engancharle la otra tira, lo que haremos es relacionárselo con un estímulo apetitivo. Engancharemos incluso el sonido del clic, como si fuera a modo sonido de clic reforzado, se lo reforzamos también. Así tendríamos el proceso completamente trabajado, para que no le disguste el arnés. En ella todavía sigue trabajando el proceso, aunque os parezca mentira y se acerque al arnés, pero para perros que les preocupa, recordad, tenéis que hacerlo muy progresivo en días sucesivos y a lo largo de muchas sesiones solamente presentándole el arnés reforzándole en comida, ¿vale? E intentando, si podemos, hacerlo con un arnés distinto. Cuando no nos quede más remedio que sacarlo a la calle, lo hacemos con un arnés, el que esté mal asociado. Pero luego, si podemos, lo utilizamos con un arnés diferente, como este de Friedman Color, para que directamente podamos ponérselo fácilmente por la cabeza, llegar a enganchárselo y no tener que manipularle mucho para ponerlo. Y así conseguimos que te guste, ¿verdad? ¡Qué guapa eres! Muchas gracias, gracias a todos. Si os gusta, suscribiros y nos seguiréis viendo a Celia y a mí. ¡A que sí!